¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos nuevamente a su canal. Espero que estén ustedes muy bien de salud, que es lo principal. Vamos a aperturar ahora un nuevo curso y vamos a estudiar lo que es el PIC16F87A. Si vemos acá lo que es la hoja de datos, este pertenece a una familia donde tenemos acá una X. Es la familia PIC16F87XA. Esto está X porque existen cuatro integrados, el 73, el 74, el 76 y el 77. El 77 es el que vamos a estudiar. Esta familia de PICs está inmersa, o pertenece mejor dicho a lo que vendría a ser el rango medio de microcontroladores de 8 bits de microchip. En este rango medio también podemos meter ahí en ese paquete lo que es el PIC16F84A. Así que tiene muchas cosas en común. Y vamos a observar algunas características de este PIC16F877A que queremos estudiar. Así que vamos a colocarnos por aquí y vamos a observar lo siguiente. Tenemos por ejemplo, para comenzar, tenemos acá algo que dice RIS, y pertenece a lo que es Reduce Instruction Set Computer, que es el tipo de instrucciones que utiliza nuestro PIC16F84. Y también utiliza las mismas instrucciones, las mismas 35 instrucciones que empleamos en el otro PIC. ¿Correcto? Recordar que pertenecen a la misma familia, al mismo rango de PIC. Luego tenemos que dice que todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de máquina, excepto las de salto, las cuales emplean dos ciclos de máquina. La velocidad de operación para estos tipos de PIC es como máximo de 20 MHz. Con lo cual, el periodo para cada instrucción sería de 200 nanosegundos, ¿no? 10 a la menos 9 segundos. Tenemos lo que son memorias, y acá vamos a ver bastante diferencia. Fíjense, en el caso de lo que es el PIC16F877A, en este caso trabaja con 8 kilos, que en realidad esto viene a ser 8192 posiciones de memoria, cada posición de memoria de 14 bits. ¿Correcto? Eso para lo que es memoria de programa. 8 veces más que lo que tiene el PIC16F84. En lo que es la memoria de datos, la memoria RAM, también es más grande, es el doble casi, ¿sí? De 368 bytes. En lo que es la memoria EEPROM, en este caso es de 256 bytes de memoria de datos EEPROM. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es los PIC16F877A de 40 pines, a pesar de que hay algunos de 44 pines. Bajamos un poco más para ver un poquito más de características, en este caso lo que son las características de los periféricos, que tiene este PIC. Vemos que tiene tres timers, fíjense, tiene timer 0, timer 1 y timer 2. El timer 0 es idéntico al PIC16F84, y es timer contador con prescaler. El timer 1 es de 16 bits, que también es timer contador, con prescaler, que puede ser incrementado durante el slit vía externa. Tiene también un timer 2 de 8 bits, que es timer contador. En este caso, fíjense, lo interesante es que tiene prescaler y tiene postscaler. Luego tenemos acá dos módulos de captura-comparación PWM. Para lo que es captura, trabaja con 16 bits, y tiene una resolución de 12,5 nanosegundos. Para lo que es comparación, también trabaja con 16 bits, con una máxima resolución de 200 nanosegundos. El PWM máximo, tiene una resolución de 10 bits. Luego cuenta con puerto serial, en sus dos modos, con modo SPI, y también trabaja con lo que es el protocolo I2C. El SPI, trabaja en modo maestro, y el cuadrado C, en lo que es maestro-esclavo. También tiene usar, con 9 bits. Tenemos también un puerto paralelo esclavo, con 8 bits de ancho, y que tiene pines para lo que es la lectura, la escritura, y la habilitación o deshabilitación, del puerto paralelo esclavo. Subimos un poco acá, para seguir observando un poco más de estos PICs, que en este caso son características generales, pero que se adaptan muy bien al PIC 16F87-7A. Tenemos por ejemplo acá, lo siguiente, vamos a ver por aquí, fíjense, tenemos un convertidor analógico digital de 10 bits, acá están 10 bits, y tiene 8 canales, tenemos lo que es el Brow, o Reset, que es un Reset, cada vez que el voltaje baja demasiado, menos de 4 voltios, se resetea. Luego tenemos comparador analógico, módulo con comparador analógico, dos comparadores analógicos, son programables, dice, mediante voltaje de referencia, algo acá dice, programable, multiplicación de entrada programable, desde dispositivos de entrada, y referencia de voltaje interna. Luego tenemos acá lo que es comparación también, que es accesible vía externa. Luego vemos acá algunas características especiales de microcontrolador, que ya hemos visto ya en algunos PICs, como por ejemplo el PIC 1684, por ejemplo dice, 100.000 ciclos de borrado de escritura, para lo que es la memoria de programa, es algo típico eso. Luego tenemos acá, un millón de ciclos de borrado de escritura, pero lo que es la memoria EEPROM, son valores típicos, y luego tenemos acá lo que es la retención, aproximadamente 40 años, retiene los datos en la memoria EEPROM. La memoria, lógicamente, acá dice que es autoprogramable, bajo software de control, eso lo vamos a ver posteriormente, y explicar de qué se trata. Además, el PIC es programable vía ICSP, en circuit serial programming, usando solamente dos pines, power supply 5 voltios, para lo que es programación en serie, es lo que utiliza entonces una línea más, para darle el voltaje de la programación en serie, tiene también lo que es watchdog timer, tiene código de protección, cosa que ya hemos visto ya en otros PICs, power saving slit mode, tiene también opciones para seleccionar el oscilador, el tipo de oscilador que vamos a colocar, en este caso el PIC 16F87-7A, tiene que colocarse un oscilador externo, y también tiene acá una depuración vía ICD, con dos pines. Vamos a bajar un poco más, vemos por acá lo que es tecnología CEMOS, dice aquí, dice baja potencia, alta velocidad, para lo que es flash EEPROM, tecnología flash EEPROM, full static design, dice diseño estático completo, ancho o gran rango de operación de voltaje, de 2 y 5,5 voltios, rango de temperaturas comerciales e industriales, y bajo consumo. Tenemos acá pues entonces lo que es nuestro PIC 16F87-7A, fíjense, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, tenemos 8192 posiciones de memoria, cada una de 14 bits, 368 bytes para lo que es la memoria de datos, y 256 bytes para lo que es EEPROM, con 33 canales de entrada y salida, tenemos un convertidor analógico digital de 10 bits, con 8 canales, tenemos 2 comparadores captura de PWM, tenemos puerto serial, en lo que es protocolo SPI, y lo que es I2C, tenemos USART, tenemos 2 timers de 8 y 1 de 16 bits, y 2 comparadores, ¿correcto? Eso es entonces, en términos generales, una vista de lo que vamos a comenzar a desarrollar, cuando veamos pues, nuestro PIC 16F87-7A, en el cual vamos a hacer hincapié, en lo que son los nuevos periféricos, que no se encuentran en el PIC 16F84, y que va a ser necesario conocerlos, y trabajar un poquito con lo que es Assembler en estos, para luego, posteriormente en otro curso, ya utilizar C, y con el conocimiento de todos los periféricos, ¿listo? Los vamos a dejar ahí, nos vemos, cuídense, chau chau. Chau chau.